La mariposa monarca en el billete de 50 pesos de 2006, en 2006, el billete de 50 pesos presentó la imagen de la mariposa monarca. Estas mariposas migran desde Canadá a México, cubriendo miles de kilómetros. Su ciclo de vida simboliza la renovación y el esfuerzo en preservar su hábitat en México.